en esta noche queremos hablar de nuestros testimonios ya que hay muchos que nos visitan esta noche hermanos y amigos pues que dirán a lo mejor ya sabe quien es ese hombre que esta ahí gloria a Dios, aleluya para aquellos que no me conocen hermanos les vamos a estar presentando en esta noche de donde Dios nos saco y lo que Dios puede hacer con un hombre que se pone la mano del Señor en el libro de los romanos el libro de los romanos capítulo 1 versículo 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego queremos utilizar como base en esta noche este texto que puso el apóstol Pablo escribió porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios yo nací en Italia yo soy italiano llegué como a la edad de 7 años allá en Venezuela ahí nos criamos estuve viviendo allá en Venezuela como casi 37, 38 años, no se cuanto ahora tengo 53 estamos viviendo aquí en Sacramento ahora en Ferón nuestro comienzo lo pasamos allá en Venezuela allá nos casamos y tuvimos 3 hijos mi señora verdad tuvimos 3 hijos Paola que fue la primera, la mayor después le siguió Josué en Israel antes de conocer a Cristo yo cantaba en un grupo musical en Venezuela yo me preocupaba mucho por tratar de ser alguien buscar la manera de ser algo ya que no había estudiado pues yo no era muy bien no era muy bueno estudiante era estudiante malo no me gustaba eso pero me gustaba la música pero tampoco tenía dinero para sacar verdad para estudiar música me gustaba la guitarra un día le dije a mi papá que me comprara una y me trajo una de juguete no le puede sacar provecho pero como estábamos tan necesitados ya tú sabes no sabía lo cierto es que me gustaba mi hermano de la música y me dediqué yo hice un análisis ahí de mi vida y dije yo no me gusta el estudio no sirvo para eso pero bueno vamos a entrarle entonces a lo que me gusta usted tiene que decidir hacer algo en esta vida porque venir a este mundo a esperar la muerte eso es fatal teniendo tanta oportunidad de hacer algo en esta tierra pero como no tenía donde meterme en ninguna academia comencé a pedir guitarra prestada recuerdo que una de las guitarras que me prestaron estaba endemoniada chicos oye que cosa verdad pero uno no sabía yo no sabía nada de eso lo cierto es que la mi mamá siempre me decía dice yo oigo esa guitarra en la noche me decía y dice no debe ser alguna cucaracha pero como vivíamos en esas casas viejas que hasta el diablo se bañó allá adentro entonces ya tú sabes que es lo que podía haber allá adentro lo cierto es que allá la oía y un día se me ocurrió limpiar el cuarto y agarro la guitarra que me prestaron y me la llevo para allá para el cuarto mío que lo había limpiado lo había acomodado y clavé un clavo de esos grandes bien fuerte en la pared y le amarré una cuerda una soga a la parte de arriba de la guitarra y la colgué cuando yo salgo a la parte de afuera oigo un golpe en el cuarto y ya está cayó la guitarra se rompió la soga cuando fui allá mi hermano el clavo estaba igualito pegado en la pared la soga estaba entera parece que alguien la sacó de ahí y la tiró así ¡Bum! no digo que se me pararon los pelos porque no tengo porque sería una mentira ya usted sabe ya está el pelo para nada pero el susto fue terrible hermano agarré esa guitarra y se la llevé al dueño y le dije ¡Toma! ¡Aquí está! y me fui mi negro porque a saber de dónde venía eso lo cierto fue que tuve que comenzar a aprender guitarra entre borrachos ahí de serenata buscando yo con un lápiz, un cuaderno cuando iba a alguna serenata esa alguno de los borrachos esos que estamos anotándole dónde pisaban hasta que poco a poco fuimos entendiendo algo fuimos arreglando algo fuimos luchando y entramos en la música comenzamos en un grupo musical llegó la oportunidad en televisión allá en Venezuela allá en Venezuela es difícil levantarse igual que en México hay muchos artistas llegó la oportunidad de un concurso había que llevar una canción nueva para competir y yo nunca había sacado una canción pero en ese tiempo ega y se me ocurre sacar la primera canción eso es rarísimo yo era del mismo diablo hermano yo ni siquiera sabía que Dios vivía sin embargo llego y saco una canción que dice ¿cuándo viviremos como Dios manda? ¿cómo la ves tú? mi negro eso fue raro chico la canción decía ¿cuándo será el día en que todos viviremos como lo manda nuestro Dios? y decía en este mundo ya no existe el amor solo reina el dinero y la maldad porque nos hemos olvidado del que nos puede salvar yo ni siquiera sabía que Dios vivía chico en los tiempos de los 70 pero la Biblia dice que desde antes que naciera te escogí desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios aleluya hermano lo cierto es que fuimos a competir con esa canción y ganamos el festival ganamos el festival en primer lugar ahí conseguimos contrato en televisión contrato para grabar y comenzamos a luchar en el ambiente artístico y en Venezuela la farándula a medida que íbamos luchando en el ambiente de la farándula nos casamos y a medida que íbamos subiendo en el ambiente artístico el hogar también se iba desbaratando destruyendo teníamos problemas fuertes con mi señora dos polos opuestos un hogar destruido una vida en pecado había que tomar una decisión Dios comienza a tratar conmigo porque Dios le da oportunidad a cada hombre Dios le da oportunidad a los hombres hace falta ahora que el hombre entienda cuando tiene un llamado de Dios cuando Dios está tratando con él Dios comienza a tratar conmigo empiezo yo a analizar las cosas cuando andaba en ese ambiente de la farándula veía a mi hermano los artistas empezaba a darme cuenta de la vida vacía pues yo creí que la vida consistía en tener fama personalidad un nivel social reconocido pero hacía falta algo más el perdón de pecado la bendición de Dios porque el pecado pesa usted ve a lo mejor gente muy bonita bien encorbatada pero por dentro están comidos por el pecado así era yo mucha bomba y poco chicle mucha apariencia pero por dentro estaba lleno de basura satánica Dios comienza a tratar empezaba yo a ver los artistas cuando tenían una canción sonando en el ambiente de la farándula cuando yo los veía en la disquera parecían toreros parecían pavorreales un caminar increíble no saludaban a nadie aquella cosa aparecían modelos modelando nadie lo podía saludar algo inalcanzable y yo decía wow yo no puedo creer que esto sea la vida y después cuando bajaba la canción que ya no tenían buena audiencia usted lo veía mi hermano suplicando llamando a los canales de televisión y yo solito fulano hazme el favor chico dame una mano no me están viendo no me pague chico no importa que sea gratis para que la gente me vea usted lo veía suplicando arrastrándose para que le dieran un lugarcito ahí en televisión en el show en el show cual y yo veía eso y dije wow esto no puede ser la vida tiene que haber algo mejor y así Dios fue tratando conmigo hasta que alguien que se había recién convertido no me sabía predicar bien yo le expliqué el asunto y ella me dice muchacho Dios está tratando contigo como yo no puedo ni creerlo que Dios te traqué que vaya hasta yo hablando de Dios y era el mismo diablo uno no podía ver una mujer porque se le ponían los ojos abrotados como un sapo pisado de carreta y yo que Dios está tratando conmigo es imposible aquello para mí sin embargo la mujer dice ven a tal sitio a tal hora que hay un señor ahí que habla bonito y que hacen milagros y quien sabe que era el hermano Gigi Ávila que estaba en una campaña a 30 kilómetros de mi casa estaba a 30 kilómetros de mi casa a 30 kilómetros hermano y yo agarré el carro y fui hasta allá ahí me di cuenta yo que la iglesia no queda lejos lo que queda lejos es el deseo de venir a la iglesia como la ves tú mi negro si yo te cuento llora yo llego allá hermano cuando llego allá era en la plaza de toros estaba yo viendo los toros del ejito medio disfrazado hace 28 años el evangelio era poco en Venezuela el que se convertía al evangelio muchacho era el hereje el protestante el yo no sé qué el hermano separado bueno el asmerreír del pueblo yo me puse un sombrero ahí como de a la ancha para que la gente para que no me reconocieran porque ya lo conocían a uno pues siempre aparecíamos en los programas ese de sábado sensacional y la cosa esa yo estaba ahí y cuando el hermano Gigi hace el llamado hace el llamado mi hermano yo bajé hasta allá abajo no fue fácil porque el hombre tiene que decidir el reino de Dios se hace fuerte solamente los valientes lo heredan cuando el llamado estaba haciéndose que el hermano Gigi dijo venga aquí abajo ahora todo el que quiera la oración de fe yo comienzo la batalla y el diablo comienza la batalla cuidado decía no bajes tú porque a ti te conoce mucha gente acuérdate que tú cantas en el grupo la guayaba sin gusano ese es un nombre ridículo que yo le pongo no vayas a bajar porque se van a reír de ti comienza la batalla y yo decía esta es la oportunidad de limpiar la vida y el diablo decía no bajes esa es la batalla que tiene el hombre para entregarse a Cristo para seguir una religión eso es más fácil que darle un tiro al piso pero para seguir a Cristo muchacho si yo te cuento lloras mi negro es más duro comienza esa batalla allí pero en eso en mi hermano yo me resisto yo estaba hablando solo a lo mejor la gente creía que estaba loco y así el día que yo me esté muriendo el día que yo esté enfermo el día que esté yo quien sabe en qué problema ninguno de mis amigos va a hacer nada por mí solamente Dios así que yo bajo para que oren por mí y yo bajé esa noche ahí bajé yo para que oraran por mí aleluya ahí viene agárralo como la ves tú yo bajé hermano el predicador ni me vio chico ni siquiera oraron por mí tampoco sentí nada si yo le digo algo que sentí y quien sabe que no sentí nada nada yo no sentí ningún aleteo de ángel tampoco una voz que dijo por fin llegaste diablo y más atrás un sombrerazo yo sentí mástico yo salí de ahí desilusionado como culebra ojalá yo ahí así arrastrado el diablo en el oído diciéndome no hiciste nada era el mismo demonio de siempre el predicador no me vio pero Cristo si por eso hoy en día yo estoy aquí hablando de Dios hablando de su poder glorioso de la divinidad de Jesucristo aleluya den un aplauso al Señor de gratitud hermano esa noche llego yo a la casa como a las 11 de la noche mi señora estaba enojada como siempre a saber a lo mejor pensó que yo andaba con la otra llego yo a las 11 de la noche a la casa y le dije le dije oye chica me entregué al Señor y ella me dijo y a mi que me importa hombre la cosa estaba dura mala porque cuando uno no conoce a Cristo va de golpe en golpe queriendo cosechar cosas que no ha sembrado yo venía de una vida de desórdenes sexuales de todo tipo y después quería cosechar y que un matrimonio feliz cuando eso era imposible lo cierto fue que esa noche yo no llegué solo llegué con el Espíritu de Dios la sangre de Cristo me había limpiado la bendición de Dios venía conmigo y Dios comienza la obra comienza la batalla hermano Dios comienza a arreglar el hogar comienza a ordenar esta vida muchachos mira yo era más desordenado yo era más mañoso un burro huérfano comienza Dios a tratar conmigo comienza la batalla terrible el diablo poniendo todo tipo de obstáculos todo tipo de problemas todo tipo de tentación después que me entregué al Señor yo seguí un año más en el grupo musical la jugallaba sin gusano ese no es el nombre pero yo le pongo algo ridículo seguí un año más porque tenía que cumplir con los contratos porque a veces Dios te da una voluntad permisiva una voluntad permisiva de Dios hasta que entiendas que tiene que salir de ahí yo estaba ahí en esa voluntad permisiva de Dios estaba en la batalla en plena batalla no me quería salir del grupo por miedo ayer en la iglesia me decía una iglesia esa bien apretada legalista bien cerrada me decía si no te sale del conjunto no te bautizamos y yo le decía no me salgo de nada de aquí me salgo yo cuando Dios me saque porque yo tengo que mantener una familia y tengo que saber cómo hacerlo porque a veces uno por complacer a los demás por hacer el papel de santo y hacer el papel de quien sabe qué hacer ridículo más bien y después tiene que volver atrás a revolcarse en la mala vida en ese tiempo ya en Venezuela había visto yo muchos artistas con ese estilo de cosas aparecían en televisión en cámara diciendo ya no quiero más fama ya no quiero más nada de eso ahora lo que quiero es servir a Dios pero después volvieron atrás y por culpa de ellos el evangelio el nombre de Dios fui vituperado yo había visto eso ya y a mí me daba miedo y si el no señor yo me salgo de aquí cuando Dios me saque no vaya a ser que yo haga el ridículo también no quiero más fama no quiero más esto y después tengo que volverme a revolcar en el sieno de donde Dios me sacó era terrible aquello comienza la batalla porque el demonio no conoce los planes de Dios pero sabe cuando alguien está decidido a servir a Dios y le va a poner muchos obstáculos muchas cosas para que el hombre no entienda cuál es la voluntad de Dios comienza mi hermano la batalla llegó la miseria si yo te cuento llora llegó la miseria hermano como hombre armado porque cuando uno está en el mundo compra aquí vende allá jala este lado roba aquí atraca este lado quita por allá estafa fulano canta de noche ahí bueno que es lo que no hace uno en el mundo para sostenerse de todo pero cuando uno llega a Cristo no puede seguir con ese chorro de truco tiene uno que aprender a depender de Dios porque si usted tiene un ministerio no puede depender de los hombres tiene que depender de Dios tampoco puede depender de las ofrendas que le dan en las iglesias puesto que hay iglesias que son bien generosas pero hay otras que te dan un bate 33 y un clavo en la punta te dan un cheque de medio metro de largo con 25 dólares pegados y día domingo que no lo puedes cambiar o una vez un hombre que le dio una ofrenda al hermano y le dio un sobre grandísimo ese sobre está más pesado que una cometa de cemento el hombre ya está listo voy a pagar las deudas mi hermano tremenda ofrenda y el pastor le dice cuéntela cuéntela para que usted vea que nosotros aquí apoyamos los ministerios el hombre cuando llega a su casa abre la bolsa y 4 dólares en centavos 4 dólares en penes 400 penes le habían dado por eso que el hombre que quiere servir a Dios tiene que aprender a depender a depender de Dios comienza la batalla yo le debía a mi hermano a todo el mundo tenía deuda donde quiera ya casi tenía que cavar un túnel de mi casa hasta la ciudad para que no me vieran los cobradores era demasiado porque yo sostenía esos pagos cantando aquí yo tenía dos grupos tenía uno que se llamaba marino y el pequeño grupo que lo utilizaba para fiestas de cumpleaños de matrimonio entrega de diploma de todo y tenía el otro para estar en el ambiente artístico ya más profesional pero cuando yo llego a Cristo tuve que cortar todo eso Dios trata conmigo y teníamos que empezar a decidir comienza a escasear todo hermano comienza a escasear todo llega el hambre y usted sabe que el hambre degrada el hambre lo hace descender a uno bien bajo pierde el orgullo pierde la vanidad pierde todo ese señorío barato la altivez la arrogancia todo eso se va porque el hambre degrada usted tiene que llegar a pedir a pedir tiene que llegar y eso imagínese usted uno que viene del ambiente artístico de la farándula llega el día mi hermano que usted ve que todo el mundo se está riendo de usted y usted anda con 40 moscas encima para arriba abajo ahí va marino si ya se oyen las moscas por ahí debe andar aquello fue una miseria terrible yo tenía amigos como arroz porque cuando uno está en el ambiente artístico muchachos todo el mundo quiere hacer amigos suyos pero después que yo me declaro mi hermano como cristiano se apartaron todo se apartaron todo dice la biblia nadie enciende una luz para meterla debajo de las camas sino arriba para que todo el mundo la vea cuando me invitaron mi hermano a la iglesia yo tuve que decidir usted tiene que decidir también yo recuerdo que fuimos la primera vez a la iglesia y el pastor dice este miércoles vamos a tener un culto en la casa del hermano marino se me cayó la quijad inmediatamente el diablo me dijo ahora si negro ahora se van a enterar que tu eres evangélico hasta la risa se oía del diablo muchacho dije yo se me trancó ese rucho pero de repente mi hermano estando en la iglesia yo hice una recapacité y le dije al demonio ven acá satanás para decirte algo yo no tengo por qué avergonzarme el evangelio la casa estaba destruida y cristo comenzó a arreglar mi papá se estaba muriendo dios lo levantó en la muerte yo estaba en un pecado de muerte cristo me levantó dios arregló la casa dios arregló la familia dios arregló todo que se enteren todo el mundo de una vez que servimos a un dios vivo que servimos a ese evangelio poderoso que cambia y transforma los corazones de los hombres de una vez mi hermano denle gloria a dios hermano aleluya ahí comenzó la aventura la odisea le dije al grupo de los muchachos le di una carta le digo que me iba a salir del grupo porque iba a servir a cristo aquello fue terrible yo tenía como 10 años cantando cuando esa gente se enteraron y dieron tú estás loco vas a dejar toda una vida de lucha y sacrificio para meterte en una simple religión yo no estoy loco a mi lo que me falta es pelo yo dejo todo porque dios vive porque si dios no vive que hacemos nosotros aquí chicos si dios no vive somos dignos de lástima pero como el vive y si usted quiere saber como el vive mírese usted míreme a mi acuérdese lo que era antes y lo que es ahora como dios lo ha cambiado como lo ha transformado no fue el pastor no fui yo fue el espíritu de dios él es el que vive y él tiene poder para cambiar y transformar a los hombres hay gente que le cuesta creer la existencia de dios a veces cuando el diablo me dice a mí en el oído me dice cállate la boca no sigas hablando de eso porque dios no vive nada eso es mentira todo lo que tú hablas es mentira él me lo dice y usted sabe lo que hago yo yo lo que tengo que buscar es la foto del matrimonio mío y enseñársela al diablo y le digo sataná ven acá le digo si dios no viviera este matrimonio no existiera porque estamos ahorita aquí de pie por un milagro porque él arregla él cambia transforma él tiene poder para transformar la vida de los hombres que se ponen en las manos de dios pero el demonio no deja de tentar cuando ese diablo vio que yo estaba dispuesto a dejarlo todo para servir a cristo aquello fue terrible hermano lleno de deuda imagínese usted sin conseguir un solo sentado porque la forma mía de vivir era cantando en el night club en la fiesta en las presentaciones y aquí y allá y después de repente yo dejo todo eso y quedo con el saco de deuda encima y el diablo zapateándonos la cabeza aquello fue terrible por un lado la tentación y por otro lado la necesidad aquello no sabía donde uno echarle mano fue un una temporada decisiva fuerte podemos decir que yo estoy aquí hoy en día porque dios vive porque yo no lo hubiera podido pasar un saco de deuda problema por donde quieran todos los días el diablo me traía los cobradores chicos mientras yo mejoraba para que no vinieran llegaban mal los condenados chicos aquello era como una maldición gitana será por las oraciones que yo hacía como uno es nuevo yo hacía una oración el señor permite que ese cobrador se resbale hoy se parte una pierna se quiebre la cintura el carro choque y se queme no le daba ni gripe chicos el condenado yo era el que me enfermaba por la angustia y el afán porque dios quiere enseñarnos nosotros no a correrle al diablo sino a pisarle la cabeza que usted se enfrente ahí quede parado enfrente de ese demonio y le pise la cabeza amén aleluya y cuando uno está en ese asunto uno tiende siempre a huir a huir y llegaban las tentaciones llegaban las ofertas yo tuve como 10 años luchando en el ambiente de la farándula tratando de conseguir lo que quería nunca lo alcancé pero el día que decido dejarlo ahí aparece el demonio con su tentación y me está ofreciendo todo todas las oportunidades que yo necesitaba para seguir en el ambiente de la farándula todas las manos que yo parecía obra de magia parecía que venía del mismo Dios por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su final es final de muerte aquello era increíble la miseria yo recuerdo que la necesidad era terrible a veces mi señora me decía yo me voy a trabajar yo no aguanto eso a mi me caía mal eso porque yo estaba entero yo me podía ganar la vida cantando en cualquier lado haciendo cualquier tipo de cosas para eso tenía yo mi profesión de músico podía ir en cualquier lado y me podía ganar el dinero pero yo le decía aguántate mija que esto no es toda la vida eso es ahorita que estamos pasando por estas luchas estas pruebas de alguna manera tenemos que ver que Dios vive que Él puede sostener al hombre en cualquier situación difícil Dios sostuvo al pueblo 40 años en el desierto yo creo que también nos puede sostener aquí en Dallas en México en cualquier lado un mes dos meses tres hasta que llegue lo que Él quiere hacer en nosotros entonces pero yo le entendía porque la situación era difícil la situación llegó a tan bajo completo que llegó a tener un año chico con un solo vestido ese vestido ya era más conocido que la bandera nacional cuando ella llegaba a la iglesia la gente yo creo que se paraba firme y le cantaba el himno ese vestido yo creo que caminaba solo había que silbarle nada más y Él llegaba así y venía y se colocaba solo era automático ya aquello fue terrible salvaje una necesidad terrible la burla la familia diciendo anda a trabajar vago ¿sabes lo que es eso? yo recuerdo mi hermano que me decía y si Dios vive ¿por qué no te hace salir pelo? y le digo bueno a lo mejor no lo necesito chico a saber tres veces he clamado a Jehová y el Señor me ha dicho bátate mi gracia usa sombrero y se acabó a saber uno no sabe como Dios lo quiere a uno ¿verdad? comenzaron a salir todas las oportunidades y yo estaba y yo estaba en una situación terrible una necesidad salvaje unas vergüenzas y unas humillaciones que teníamos que pasar a veces cuando llegaban los días difíciles totalmente llegaban unos días insoportables la presión del diablo la deuda el demonio yo era nuevo no entendía el asunto la angustia el demonio me decía te van a embargar te van a quitar la casa te van a quitar esto usted va a quitar los otros y yo decía no no puede ser y ahí arrancaba a correr y buscaba me voy por una discoteca esta noche le decía a mi señora ahí voy a cantar y voy a salir de un latazo de todas esas deudas y agarraba el carro y en vez de seguir a la discoteca ahí cruzaba era para la iglesia ahí llegaba y hablaba con un pastor y decía hermano la situación está dura me la estoy viendo negra una cosa terrible los cuatro pelos estos que me quedan si me van a terminar caer hermano y ahí hablábamos y ya volvía a la paz al día siguiente llegó el mismo demonio otra vez la angustia el afán te van a quitar la casa te van a quitar ellos te van a quitar los otros no decía yo agarraba el carro y otra vez para la discoteca y otra vez para la iglesia ya la tercera vez dije yo no me pasó por tercera vez dije yo no es la voluntad de Dios que vayamos a ningún nightclub a ninguna fiesta nada ganarnos dinero allá la voluntad de Dios es que esperemos tranquilos quietos como dice la vida quedaos quietos y conoced que yo soy Jehová aleluya y comenzó la obra de Dios la vergüenza era demasiado como andábamos bien mal mi señora no le quedaba más remedio sino ir a la casa de su mamá usted sabe el paño de lágrimas llegaba allá y ahí se reunía que si una papa que si la cebolla que si aquello para hacer la típica sopa esa de pobre pura agua y un hueso prestado así préstame el hueso negro ya está bien que no me para la mañana sí sí guárdalo ahí nene y ese hueso voy otra vez para guardarlo ese hueso duraba una semana aunque sea para darle el olor yo recuerdo a mi hermano que la última vez fue terrible la vergüenza que tuvo que pasar ella estaba al frente de la nevera ahí pon la cámara para que anello al frente de la nevera y estaba ahí agachada y tenía ella en la mano tenía una cebolla una papa y un tomate pero cuando se acerca que se voltea ahí está la hermana de ella zapateando el piso hasta cuándo van a fastidiar ustedes hambrientos yo no sé qué hasta cuándo eso fue terrible eso ese tomatico esas cebollas se hicieron harina y cayeron en el piso de la vergüenza fue terrible hermano pues las cosas buenas cuestan o es que usted entra en el ejército y quiere comenzar como general tiene que comenzar de abajo de tal manera es que cuando Dios lo tenga usted en un lugar privilegiado no esté tirando las perlas a los cerdos sino que se acuerde de aquellos días difíciles y pueda mantener la gloria a Dios y no le regale las perlas al demonio cuanto dice amén y el demonio tiró por todos lados en el ambiente del mundo y no logró no logró apartarnos de Dios pero me esperó en la iglesia en la iglesia fue otra etapa como no me pudo destruir en el ambiente del mundo con las tentaciones entonces el diablo me esperó en la iglesia hermano esa si fue una lucha dura me esperó y como uno era nuevo tenía que enfrentarme yo a uno evangélico corrido en siete plazas de 30 y 40 años con mil mañas para tirarte para el mundo yo no podía entender eso yo decía esto no es normal como puede ser que gente que tenga 30 y 40 años en el evangelio venga a querer destruirme a mi que acabo de llegar de la mala vida en vez de darme aliento lo que me quieren es destruir en pedazos me querían tirar otra vez para el mundo por eso cuando usted venga a la iglesia no venga a buscar a hombres venga a buscar a Dios porque esto no es el cielo esto es un local público donde entra mucha gente y no todos son cristianos no todos son santos hombre tiene que tener mucho cuidado con quien se junta ahí me hicieron la vida imposible aquello fue terrible el primer enemigo mío fue el pastor como la ves tú mi negro como él venía de un estudio era profesor en divinidades maestro en yo no sé qué y yo venía mi hermano de la mala vida de un grupo musical él pensó que yo era un cantantucho de eso hasta el tiempo me dijo ese tipo cuando ese tipo le doy yo como un añito de vida y después se va a tirar para el mundo el hombre se burlaba de mí hacía todo tipo de cosas para atrancarme yo no entendía aquello yo había perdido hasta la forma de orar yo lo único que le decía al Señor Señor si esto es tuyo amén pero si no líbrame ¿por qué? porque el diablo va a traer muchos obstáculos sobre usted para que usted no siga al Señor no sirva a Dios como debe ser aquello fuera una cosa salvaje una mil y una injusticia me hicieron para que me fuera al mundo yo recuerdo que la última injusticia que le hicieron a mi señora hasta ahí llegué estaba ahí embarazada y tenía como ocho meses yo le había cortado un poco de pelo porque se le estaba cayendo cuando la mujer está embarazada tiende a perder pelo yo le había cortado un poquito de pelo y eso fue la muerte el pecado mortal el lunes usted tiene que comparecer ante la junta de la inquisición de la iglesia así que la esperamos allá yo me imaginé tres tipos con capas negras sombreros a la ancha y la espada abajo esa pobre mujer la dejo yo en la iglesia y me voy yo creo que la iban a tratar bien una mujer de ocho con aquel barrigazo ocho meses y ahí va a París cuando yo llego a la hora y media casi a una hora y media ella estaba de pie y afuera y que te pasó mi hijo apenas te fuiste me mandaron a salir tengo una hora y media aquí parada ya no aguanto más te apunto a bordar aquí sin misericordia la dejaron afuera a una mujer de ocho meses ya de para París de pie allá afuera hermano mira aquello yo agarré una calentera esa salvaje yo quería ponerme el lacito ese que usaba Rambo aquí y que entrara así abrí la puerta y una patada barrerlos a todos con esa ametralladora que usó el tipo quería olvidarme yo lo mato dije lo mato y hasta aquí soy evangélico por las mil y una injusticia porque hay gente que son especializadas en destruir las almas ni entran ni dejan entrar como decimos aquí ni lavan ni prestan la batea como la ves tú mi negro y Dios comienza a orar en nosotros y poco a poco nos lleva y nos trae y nos levanta porque lo que está en la mano de Dios nadie lo puede apartar puede ser que vengan vientos tempestades pero usted no se va a apartar si está en la mano de Dios aleluya comenzamos mi hermano nos bautizamos y comenzamos a servir a Dios ahí nos encontramos el diablo de todo calibre de todo tamaño por eso que le dije yo que si usted tiene un ministerio usted tiene que aprender a defenderse de Dios porque la economía está quebrándose a nivel mundial y hace falta aprender a depender de Dios a veces yo tocaba en una iglesia inmensa y no le daban a uno ni para el café chico llegaba mi hermano y teníamos que salir sin gasolina sin nada para cumplir con esos compromisos y al llegar ya no le daban nada tuvimos que bajar hasta usted sabe lo que es pedir comida hermano así como usted me ve aquí que a lo mejor usted cree que yo soy millonario a veces terminaba de una iglesia y yo iba y me tenía que ir con los ojos blancos y sin vista más pelado que rodilla chivo en una iglesia 500 personas no le daban a uno ni para el gas y el hambre terrible pues en la noche pega un hambre salvaje a lo mejor el diablo haciéndole un nudo en el estómago tenía que llegar mi hermano los muchachos que iban conmigo me decían tú eres capaz de pedir marino yo sí chico yo hacía cosas peoras en el mundo yo voy y me paro vamos a pararnos en el restaurante no te pares eso da vergüenza eso da pena no te pares a pedir comida yo sí chico y llegaba al restaurante y le decían ven acá negro estoy sin un centavo y tenemos más hambre que piojo en peluca ve a ver qué es lo que puedes hacer tú por nosotros y entonces el hombre tocado por Dios llegaba a la bendición nos daba la comida y nos íbamos hasta ahí había que llegar como uno se va a olvidar de eso como uno cuando llega un púlpito puede uno darle la gloria al hombre y olvidarse de donde Dios lo sacó por eso que Dios tiene que permitir que pasen sobre en nuestra vida muchos detalles de tal manera que usted cuando se encuentra en sitios privilegiados no tire las perlas a los cerdos por eso yo siempre le pido a Dios que me ayude a volar bajito porque cuando uno vuela bajito si se cae se quita el polvo y sigue pero cuando uno vuela muy alto la caída es mortal se revienta vale la pena servir a Dios vale la pena adorar a Dios vale la pena pasar el trabajo que sea con tal de encontrarse con la bendición de Dios dale un aplauso al Señor de gratitud hermano aleluya por eso yo le doy gracias a Dios hermano por este santo evangelio porque aquí conocimos el poder y la bendición de Dios hasta yo mismo me asusto a veces chicos hasta yo mismo digo que ve hasta donde yo he llegado un tipo que estaba acostumbrado a la mala vida al pecado a la basura a los vicios cuando yo me veo predicando en una iglesia esto es cosa de loco chicos yo de 10 palabras decía 40 basuras maldiciones estos tipos y uno cuando se ve ahora predicando eso es algo increíble para uno usted no ha visto la foto del pastor como era antes parecía que veníamos del planeta de los simios yo no sabía ni caminar ni caminar aquí que menos que fue bro no sabe uno ni hablar ahí es donde está el problema por eso yo le doy gloria a Dios por este santo evangelio un día cambió el pastor me cambió a mí cambió a todos aquellos que se pusieron en las manos de Dios amén y déjeme decirle hermano que de lo poco que yo dejé pues yo no dejé nada chico yo lo que dejé es una mala vida que no la ha brincado un venado de lo poco que yo dejé Dios no me ha dado mis cien sino mil veces más porque como dice un hermano Dios no paga ni los últimos ni los viernes pero cuando paga paga bien vale la pena entregar la vida a Cristo cuando Cristo llega cuando Cristo llega todo cambia y se transforma vale la pena servir a Dios denle un aplauso grande al Señor hermano y en esta hora vamos a estar orando por aquellas personas que quieran entregar su vida a Cristo si en esta noche nos visita alguna vida algún amigo o amiga alguien que quiera servir al Señor que quiera entregar su vida a Cristo vamos a estar orando por esas necesidades si en esta noche nos visita algún amigo o amiga y quieres que oremos por ti no vayan a pasar ahora los hermanos queremos orar única y exclusivamente por aquellos que quieran arreglar cuenta con Dios